Ya tuvo que mudarse, la hicieron ir buscando un lugar más seguro. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, tuvo eso que mudarse, señores, de su residencia a una más segura, luego de recibir amenazas de muerte y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos. De acuerdo con una fuente ligada a la investigación, por razones de seguridad, la magistrada tuvo que ser ubicada en otra zona, eso, que garantice su vida y con una mayor vigilancia. Pero rehusó dar a conocer la dirección, es normal, justamente por asuntos de seguridad, recomendaciones de los organismos de seguridad del Estado, ante amenazas personales de ese grupo relacionado al crimen, al crimen organizado. Pero, hombre, la hicieron ir, de su casa, y era que le gustaba tanto su casa. Y ahora, ¿para dónde va? Fíjense lo que hace, señores, un funcionario público.